Luego de la derrota de esta noche ante los Venados de Mérida, la cual los deja prácticamente fuera de la Copa MX, el entrenador de los Pumas, Guillermo Vázquez, aseguró que la prioridad sigue siendo el torneo de liga, donde el próximo sábado enfrentarán a las Islas de la América, con el objetivo de sacar tres puntos que los ayuden a levantar en el Apertura 2014. Lo que vamos a seguir haciendo es algo parecido a lo de hoy, seguir observando gente, y sí, la prioridad ahorita es la liga, que es donde tenemos que mejorar en cuanto a puntos. Bueno, estamos en una etapa de conocimiento del resto del plantel que no había participado generalmente, fue creo que un buen primer tiempo, donde se consiguieron jugadas importantes que se presentaron situaciones de gol, el equipo estuvo atento en esa primera parte, después en el segundo tiempo el equipo siguió generando jugadas, lástima que no se concretaron, pudimos haber aumentado la ventaja, y bueno, parte de eso tenemos que aprender, que si nosotros no definimos esas situaciones, pues los partidos se pueden complicar en cualquier error como pasó, y lo del América hay que jugarlo, yo no quiero anticipar nada, más bien jugar, hacer un gran partido y vamos a ver qué resulta. Finalmente, el estratega universitario rechazó la idea de que lo ronden fantasmas en el partido, que marcará su regreso al Estadio Azteca, donde en la Apertura 2013, siendo estratega del conjunto de la máquina del Cruz Azul, perdió una final ante las Águilas del América. Con imágenes de Luis Contreras en la Ciudad de México, Jonathan Collazo en línea, con Mediotiempo.com.